bueno pues buenas noticias nos están dando chance antes de que comience el mantenimiento pero esto es rápido ok no voy a tardar mucho en el vídeo para que ustedes puedan hacerlo de hecho ahorita mientras están viendo el vídeo pueden entrar a plan versus un death mientras les explico las cosas bueno qué pasó pues esto es así recuerdan ustedes de que nos habían dicho de que iban a cerrar los servidores correcto correcto esto no lo dije yo bueno si lo dije yo pero fue por información oficial que nos dijeron de que el modo granja estará cerrado en mantenimiento a las 4 y media m hasta el 26 bueno pues después nos dijeron que sacaron liquidez y nos pusieron esto el servidor se abrirá en una hora para que los jugadores atiendan sus granjas sin embargo hemos desactivado la función ayudar a tus vecinos por lo que no hay búsqueda diaria hoy bueno pues nos vamos para acá yo puedo cobrar mis recompensas bueno jarvez qué bonito se ve la verdad voy a mover esta sí 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 porque ya no ya no me está dando voy a volver a comprar la otra pero ya le voy a enseñar cuál es el detalle bueno compramos está acá confirmar y está acá vamos a sembrar la tengo 5 que bonito bueno vamos a regarla prácticamente para eso nos nos han puesto a nosotros para que podamos regarlas voy a regar esta que acá tal vez ya ya se destraba de aquí y cuál es el detalle bueno pues ellos nos dicen de qué sin embargo hemos desactivado la función ayudar a tus vecinos por lo que no hay búsqueda diaria para hoy bueno qué significa eso lo vamos para acá yo quiero visitar la que siempre visitó digamos digamos que yo tengo una que es predilecta y siempre visitó esta nos aparece error estará cerrada hasta el 28 de agosto bueno quiero visitar otra digamos que esa es la que no no me aparecía me aparece lo mismo prácticamente te está dando chance de que tú vayas a regar tus cosas y para regar tu plantita vaya tu granjita y hagas tus cosas de granjero pero no vas a poder tú este no vas a poder tú regarlas la recompensa diaria vaya la verdad siento que está bastante bueno la verdad porque no es lo que ellos quieren es que no se sobresature recuerden que son muchísimas personas ya muchísimas muchísimas personas en el juego y hoy si hablando un poquito más así este fresco porque ayer estaba bien estaba tenía sueño tenía sueño pero vámonos aquí otra vez y nos dicen otra cosa tú puedes decir no pero nos van a dejar este entrar cada tres horas aquí nos dice además todavía tenemos una rotación de tres grupos por lo que si no puede unirse de inmediato vuelva a intentarlo una o dos horas no significa que si no te dejan entrar ahorita a mí la verdad de que yo no me no vi la información me dejó entrar la verdad fue suerte para grabarles el vídeo fue suerte el destino quería que le grabara el vídeo pero si no lo dejan entrar ahorita lo va a dejar entrar a la siguiente hora y si no a la siguiente porque recuerden que tienen que hacer estas cosas lo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y yo sé que soy muy espamero con esto pero este ayer eran 130 40 mil hoy son 9 mil personas más son muchísimas holders muchísimos muchísimos yo que ellos van a mejorar esto y la y la y la recompensa van a bajar muchísimo es lo que yo pienso eso es lo que yo pienso porque si llegasen un millón de holders o más van a bajar las recompensas eso eso es lo que me imagino lo que me imagino pero ojalá que no sea así verdad pero igual ellos tienen que salvar la economía para ellos tienen que hacer todo para salvar la economía por así decirlo pero bueno ustedes ya pueden entrar si tienen alguna recompensa pueden entrar pueden ver qué es lo que les sucede ahí porque si se fijaron yo pude este reclamar la recompensa ya puse otra para que el tiempo siga transcurriendo verdad estaba refresh tal vez puedo hacerlo tal vez puedo reclamar esta porque se quedó trabado y este es uno de los errores que pasaba también este es uno de los errores que no podíamos no podíamos reclamar y es otra de las cosas que nos dicen de que van a mejorar que a muchas personas les aparecía el LLE negativo el LLE negativo se les quedaba trabado aquí por varios turnos también había otro error que no te dejaba convertir tus LLE a PBU habían varios errores la verdad por ejemplo voy a intentar ahorita hacer ahorita intercambiarlo solamente para enseñarles un poco y tal vez se me queda trabado realmente eso es lo que busco para enseñarles cómo es que no cómo es que ustedes pueden este destrabarlo por así decirlo vamos a darle confirmar y aquí les aparece esto es importante esto es importante ustedes tienen que editarlo y poner 10 de gas o 15 mejor yo lo voy a poner 15 porque así entra más rápido en la cadena de bloques si me va a salir como no sé cuánto unos qué unos un dólar quizás no 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 como 50 centavos es 15 de gas y aquí nos aparece la conversión está ya hecha vamos a irnos para acá no me aparece todavía porque tiene que tardar un rato la verdad la verdad es que sí tarda un rato bueno pero ya me aparecen aquí mis 9.52 PBU aquí no me aparecen aún voy a darle refresh ah que heal aquí están mis 9.52 PBU y la otra forma era cambiarlo voy a poner aquí ciento ciento todo lo voy a poner la verdad era porque a ustedes a veces les pasaba esto ah sí verdad es verdad es verdad cada tres días cada tres días ustedes ustedes tienen perdón por el ruido tienen que cada tres días pueden hacer las conversiones en lo personal lo que nos decían ellos era de que teníamos que esperar los tres días más y volver a hacer cambiar 100 LE por aquí nos aparece 72 horas 24 no ahora lo han cambiado entonces no no correcto 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 son tres días tres días para volverlo a cambiar está bien la verdad ellos tienen que cuidar su economía porque sólo están va de sacar 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 etcétera pues hay fallas ahí bueno pero no los quito más el tiempo ustedes vayan a regar vayan a regar tienen que arreglar todas las fallas y ahorita pueden regar pueden sacar sus recompensas pueden hacer lo que quieran bueno pero hasta aquí ha ido el video si les gustó denle like suscríos y compártelo vayan corriendo a ver si pueden entrar si les gustó denle like suscríos y compártelo si no les gustó denle di like y nos vemos hasta la próxima adiós